¡POW PATROL! ¡Potrulla de cachorro! Es hora de darles el desayuno ¡Hola, habla Raider! ¡Hola! ¡Es urgente, es urgente! ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Es Francisco! Hoy es su cumpleaños y de malestar su fiesta para que la pase súper genial en su día especial ¿Entiendes? No te preocupes, no hay trabajo difícil para un POW PATROL ¡CACHORROS! ¡Llamada de alerta! POW PATROL, POW PATROL, al instante llega ¿Dónde hay problemas? Vaya aventura es Raider y su equipo Con ellos contaré Marta, Rabble, Chase, Rocky, Zuma, Sky Un equipo es POW PATROL, POW PATROL ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Francisto! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Cumpleaños, cumpleaños, 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 feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh, eh!